Con la finalidad de rendir homenaje póstumo a héroes y heroínas de turquesas y hacer llegar un reconocimiento a los enfermeros y enfermeras por su trabajo durante la pandemia de la COVID-19, esta mañana llegó a Tarapoto la decana nacional del Colegio de Enfermeros del Perú. Liliana Larroza Huertas lamentó la no presencia de la decana regional. Dijo que prefirió asistir a otra reunión que llegara a rendir homenaje a los verdaderos héroes. Hecho de menos la presencia de la señora Yeche Encina, decana regional. ¿Qué puede ser más importante? ¿Qué reunión puede ser más importante que estar aquí rindiendo homenaje a nuestras víctimas del sistema sanitario, a los que dieron la vida por la ciudadanía de San Martín? A la prensa le pido, pregúntele a la señora Yeche Encina, ¿qué puede ser más importante como decana regional que estar aquí ante los hijos de nuestras víctimas, ante sus esposas, ante su familia, para decirle gracias? ¿Qué puede ser más importante señora Yeche Encina? Aquí estamos como familia. Aquí estamos como familia de enfermería. Y quiero agradecer la valentía que han tenido de decir, se hace en el colegio porque es nuestro. Se hace en el colegio porque es de todos los enfermeros de San Martín. Y aquí no hay dueña, señora Yeche Encina. Los dueños son cada enfermero, cada hijo de enfermero y enfermera, cada familiar. Porque ustedes han hecho posible que nuestros colegas se sigan desempeñando como enfermeros hasta el final. Los enfermeros y las... Asimismo, La Rosa Huertas dijo que a nivel nacional existen 86 enfermeros que fallecieron tras luchar contra el enemigo invisible. Tenemos hasta antes de ayer 87 víctimas de este sistema sanitario frágil, fragmentado, con escaso presupuesto. 87 víctimas que las llaman héroes y heroínas. Pero son víctimas de este sistema. Son víctimas de la falta de asignación presupuestaria y de priorización histórica del sistema de salud. Ayer estuve en Rioja y encontré colegas ganando muy por debajo de la línea mínima que establece el Ministerio de Salud, que son 3.344 soles, ganando 1.500 soles, contratados por terceros, sin seguro de salud, luchando contra el COVID. ¿Cómo no decirles gracias por siempre? A eso venimos hoy, a rendir homenaje con el corazón. Y estoy aquí como decana nacional del Colegio de Enfermeros del Perú, para decirle a cada uno de ustedes, a ti hija, a ti hija, a ustedes que lloran las víctimas, que rinden honor cada día a nuestros héroes. Gracias por siempre. Gracias por siempre. Esta ceremonia es una ceremonia de gratitud. Y también les vamos a decir, con nuestra condecoración máxima de enfermería, la lámpara de nuestra gran Flores Nightingale. Posteriormente, la decana del Colegio de Enfermeros del Perú, procedió con el reconocimiento a los familiares de las tres víctimas de la COVID. Les hizo entrega de un certificado y una computadora a los hijos mayores de los enfermos, de los enfermeros. ¡Gracias! 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 Esta mañana llegaba el reconocimiento del Colegio de Enfermeros del Perú para Ferry y esta computadora que puede ser útil para tus clases ahora online para ti, de parte del Colegio de Enfermeros del Perú. Para todos nuestros hermanos, ellos son una familia honorable. Gracias. Reconocimiento para ustedes, familia, son nuestra familia, este es un reconocimiento para no olvidar y un pequeño regalo que le hemos traído también de Lima para tus clases, para que puedas seguir tus clases del colegio. Una computadora que te puede ser útil y quiero que sepan que el colegio de enfermeros siempre va a ser su colegio y su familia. Muchas gracias. Nací en Chiclayo y estudió en la Universidad Pedro Buzgar de Ciudad Natal. Egresada en el 2002 como intendivista, trabajó en su amado norte en el Hospital de Lima el 2 de mayo. En vista de que estaba sola, solicitó su cambio acá a la ciudad de Zarapoto, junto a sus padres, hermanos y sobrinos. En esta hermana ciudad construyó un nombre al servicio de los pacientes y la comunidad. Por esa tenacidad en el servicio, que no conoce tregua, se contagió en el hospital y llevó la enfermedad a la casa, en la cual toda la familia, desgraciadamente, también se contagió, incluyendo una hermana que estaba embarazada. Su padre fallecería un mes después, configurando una de las tantas cajillas familiares que quedan como testimonio de estos ancianos tiempos de pandemia. Su vocación de servicio y su compatibilidad, las practicó con los animalitos en los colos, criaba y cruzaba. Guardinas, pollos, patos, cuyes, y hasta cerdas, la cuyes frías le daban lejos en mi bebé. Entre el estudio, que era su pasatiempo favorito, y su familia, que era junto con el hospital, su centro de gravedad, transcurrió su sencilla vida. En medio de las pibes que preparaba con esmero las canciones de Guillermo Gondávila que tanto le gustaba repetir, encontró la paz que la embustaba servir a los tesouros.